El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades es responsable de regular y normar la operación de los programas de prevención y protección de la salud, brindando a la población atención con calidad y equidad. La Dirección General de Programas Preventivos coordina a nivel nacional los programas de salud en el adulto y en el anciano, Programa de Enfermedades Crónicas, Diabetes Mellitus, Riesgo Cardiovascular, Programa de Envejecimiento. En el Programa de Enfermedades Crónicas, uno de los pilares es la estrategia UNEMES-EC. Unidad de Especialidades Médicas en Enfermedades Crónicas. Emplean un modelo de atención institucional que atienden a personas con padecimientos de obesidad, diabetes mellitus y riesgo cardiovascular, otorgando un manejo integral e interdisciplinario. En el Programa de Enfermedades Crónicas. En el Programa de Enfermedades Crónicas. Gracias por ver el video. Desacelerar la tendencia de las enfermedades crónicas de mayor prevalencia a través del modelo de prevención clínica que garantice la atención integral de la población demandante y brindar al personal de salud la posibilidad de desarrollo de competencias profesionales. Ser un centro líder en la prestación y seguimientos de servicios de promoción, educación y prevención clínica de las enfermedades crónicas no transmisibles. Música 27 estados cuentan con UNEMES enfermedades crónicas. Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo. San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. El personal que labora en las UNEMES enfermedades crónicas cuenta con la capacidad para la atención y tratamiento en el paciente con enfermedad crónica. Además, forja el trabajo en equipo, posee actitud positiva, liderazgo, compromiso y responsabilidad. Los servicios que otorgan las UNEMES-EC, detección, tratamiento y control de la obesidad, diabetes mellitus, dislipidemias y riesgo cardiovascular. La UNEMES-EC, con sus componentes universales focalizados y su enfoque de prevención clínica, representan una acción terapéutica preventiva y educativa diseñada de manera específica para proporcionar un tratamiento temprano y eficaz. UNEMES-ENFERMEDADES CRÓNICAS, SOCIOS POR LA PREVENCIÓN. UNEMES-ANFERMEDADES CRÓNICAS.